La oportunidad que tuve para entrar al grupo de los tenores sucedió de un momento a otro y fue para mí muy sorprendente. Yo hice una audición para Ernesto Palacios, Ernesto Palacios es el man mayor de Juan Diego Flores. Me escuchó, me corrigió, pero ahí también estaba el señor Miguel Molinari. Y bueno, después de esa audición no volví a tener noticias del señor Molinari después de mucho tiempo. Y bueno, yo dije, bueno, y al menos ya me conoció, ¿no? Ya me escuchó y me gustó conocer a la gente. Y me llama Miguel y me dice, mira, en 10 minutos te va a llamar Mabella Martínez para que vayas a hacer un casting para que te escuchen para un concierto. Y me tocó, que le decía, ah, qué chévere. Hasta ahí yo ya estaba en las nubes. Y me decía, ah, tú vas a cantar, sí, lo sé, me voy a cantar, le hice una prueba, no sé, le dije así. Allá pasa, pasa, pasa. Y cuando le había Mabella, también me voy a dar, ah, tú eres Mabella, sí, hola, cómo estás, hola, cómo estás. Y vas a cantar, sí, voy a cantar, este, ¿qué cosa quieres que cante? Le pregunté, ah, no es un dorma. Y ya, le dije. Y me voy, me metí, canté, como siempre lo hacía en casa, como siempre lo hacía en cualquier lado. Y bueno, canté y al salir de la cabina, todo el mundo me felicitaba. Y ya, le dije. El cantante es una persona que está totalmente expuesta, prácticamente está totalmente expuesta a todo el público que lo está escuchando, ¿no? Y el cantante, en el momento que está en el escenario, está dando lo mejor de sí. Si en realidad disfruta cantar, él está dando lo mejor de sí, ¿no? Está comunicándose, está tratando de decir, miren, esto es lo que siento a través de esta canción, esto es lo que yo quiero darles, esto es lo que quiero que ustedes vivan. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!